A esta hora la comunidad venezolana en Medellín realiza un nuevo plantón para apoyar al presidente interino Juan Guaidó y rechazar el chavismo que a propósito hoy cumple 20 años de historia. Juan Camilo Holguín, usted ha acompañado a los venezolanos en esta concentración. ¿Qué están pidiendo los ciudadanos del país vecino? Buenas tardes. Laura Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este nuevo plantón que realizan los ciudadanos venezolanos en nuestra ciudad lo están haciendo como respaldo al presidente interino en este momento de Venezuela, Juan Guaidó y obviamente al rechazo del régimen de Nicolás Maduro. También han dicho ellos que es un gran aporte a la movilización que han venido gestando durante todos estos días el apoyo de la comunidad internacional. Pues recordemos que la Unión Europea le da 10 días a Maduro para que convoque a elecciones presidenciales en Venezuela. Que llegó la hora y que hoy es el día, hoy es el día que estábamos buscando. Vamos muy bien, como dice el presidente Guaidó. Esto es para mandarle un mensaje claro a Nicolás que el tiempo se le agotó, que su dictadura se acabó. Esto es para mandarle un mensaje claro al régimen que hoy el mundo entero está en contra de ellos, que hoy el mundo entero no rechaza más gobiernos dirigistas de controles, de regulaciones y de limitaciones. Hoy en Venezuela nosotros estamos a punto de abrirles las puertas a la libertad. Enero de 2019 ha sido entonces un mes bastante activo para los ciudadanos venezolanos en Medellín. Recordemos que el pasado 10 de enero realizaron un plantón en el consulado venezolano y el 23 hicieron una movilización en el Parque de las Luces. Hoy se reúnen aquí en el Parque Poblado y precisamente también se han referido a la situación que viven en este momento los militares venezolanos. La realidad es que hoy las bases militares también padecen de la crisis económica y social en Venezuela y hay muchos descontentos, pero a ellos les ha tocado de alguna u otra manera obedecer órdenes porque si no los encarcelan o los reprimen o los despiden. Pero hay muchas cárceles en nuestro país que están llenas de militares que se han sublevado en contra de Maduro y se han puesto a favor de la democracia y la libertad de nuestro país. Otro aspecto importante tiene que ver con las reuniones que se han venido adelantando entre los venezolanos residentes en la ciudad y en Colombia y migración debido a que recuerden que tenían hasta el 17 de diciembre para sacar el permiso especial de permanencia. Por tanto, los venezolanos que hayan ingresado después de esa fecha se encuentran de forma irregular en nuestro país. Están evaluando las distintas alternativas que van a impulsar con respecto a esta población que se está quedando irregular aquí en Colombia. Inicialmente están evaluando ampliar el permiso especial de permanencia ya sea con el mismo PEP o con otro mecanismo distinto al PEP para las personas que se les vence este año por ejemplo, los que tramitaron el permiso especial de permanencia el 1 que fue en junio del 2017. Según Migración Colombia, en Antioquia han llegado cerca de 75 mil venezolanos y específicamente en la ciudad de Medellín hay 51 mil. Con estas imágenes del plantón que realizan ellos a esta hora en el Parque del Poblado nos despedimos. Por ahora, esta es toda la información. Soy Juan Camilo Urguín para Noticias Telemedellín. Siempre con vos.